Último minuto en NTN 24. Y mucha atención porque el fiscal del régimen madurista Tarek William Saab acaba de confirmar la detención de Tarek El Aysami, ex ministro de petróleos del régimen, quien renunció al cargo hace un año y cuyo paradero pues se desconocía tras la revelación de una trama de corrupción en la estatal PDVSA que lo involucraba. Saab dijo que la aprehensión fue justamente por el caso denominado PDVSA Cripto y adelantó que será presentado en los tribunales en las próximas horas. El Aysami tiene en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York un pliego de cargos por narcoterrorismo y otro proceso por corrupción. De al menos cinco testigos, cinco testigos que han sido secuencialmente entrevistados por nuestros fiscales y los órganos auxiliares de justicia correspondientes, hemos logrado que se develara la participación directa y por ello su consecuente detención de los siguientes sujetos. Tarek El Aysami, ex ministro de petróleos y expresidente de PDVSA, detenido, para ser presentado e imputado por el Ministerio Público en las próximas horas.